¡Creen todo lo que te dicen! ¡Creen todo lo que te dicen! ¡Ay, quinceañera! Ay quinceañera Que el sol se dio un anuncio Ahora solo le ponemos dos noches Para cuando se ve más bonita Ay quinceañera Son los más hermosos de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando son las sueñas será mujer Ay quinceañera